Mi trayectoria personal comienza en el año 67 cuando ejerzo mi primera vocación que es mi carrera de marino mercante, yo soy marino mercante, hasta que llega el año 85 en donde Ine Rosales que sus propietarios en ese momento estaban buscando quién se hiciera cargo de la compañía. Prácticamente era una compañía y una empresa digamos a punto de desaparecer. Necesitaba muchísimo esfuerzo personal y muchísimo cariño y muchísima implicación, muchísimo riesgo. Después de más de 100 años sigue siendo todo natural, harina, aceite de oliva virgen extra de calidad superior, semillas aromáticas y las manos de nuestra gente que siempre son fundamentales, las manos de nuestras mujeres. Yo estoy seguro de que la sensibilidad de la mujer también justamente a la hora de elaborar nuestro producto tiene también un valor básico en cómo se percibe luego después el producto por el consumidor. El mundo era nuestro mercado, en la actualidad estamos sirviendo a 19 países. Resolver todas las incógnitas que el mercado te está ofreciendo es complicado, pero no vamos a bajar la guardia. Mi futuro yo es permanentemente ligado aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!